hola como están hoy les vengo a traer la reseña de esta base de natura una es la base mattific esta base en su precio regular cuesta 440 pesos yo la adquirí a 270 más o menos cuando salió en lanzamiento esta base trae 30 gramos como todas las otras bases y tiene un factor de protección solar 15 yo compré esta base en el tono 6 a ver ahí si lo pueden ver ahí está claro 6 es ese y les voy a mostrar cómo viene tienen un poquito así yo la utilicé a esta base ya y les voy a hacer un swatch es justo mi tono de piel la verdad perfecto me va es bastante cubritiva y fácil de esparcir es eso esta base promete dejar la piel mate por 5 horas y también que es libre de aceite la textura de esta base no es líquida sino más bien cremosa es como un punto intermedio entre líquido y cremoso en mi opinión tiene cobertura media alta pero la cobertura se puede ir construyendo incapaz se puede trabajar uniformemente ese esparse súper fácil ahora les voy a mostrar la aplicación de este lado del rostro y este lado cuando no tengo nada para que vean la diferencia como habrán visto se funde muy bien con el tono de mi piel esta base no se me oxidó a lo largo del día me duró intacta ocho horas no se acartó no para nada y su aroma es como muy suavecito como floral en mi opinión esta base es perfecta para pieles mixtas porque es libre de aceite y no tiene nada de brillos ni tampoco reseca la piel eso es bueno pero tampoco es aceitosa así que está muy bien la verdad a mí no transfiere la base cuando se seca bien no transfiere para nada y me dura un montón así que a mí me re gustó esta base y es la que estoy utilizando todos los días en este momento no todos los días sino cuando quiero un poco más de cobertura pero estaba muy buena y la recomiendo a la base hay una también que es efecto radiante que es como que tiene como que te ilumina la piel esta es la mate pero bueno con respecto al tono que yo elegí antes del claro 6 había dos tonos más claros el primero yo lo veía como muy rosado y el segundo como muy anaranjado y este que yo me compré lo veía como más neutral entonces me tire por ese tono y la verdad me quedó súper bien es el tono de mi piel así que bueno nada esta fue toda la reseña por si quieren saber lo que yo he puesto en este momento es este esmante es el fuchsia de los nailwear pro abon y el labial es este y es el hot plant de los ultra mate abon y bueno nada este fue el vídeo espero que les haya gustado nos vemos en uno próximo y pueden suscribirse darle like y comentar besos